Muchas gracias, presidenta. Bueno, la pérdida del peso del sector industrial en nuestro país es un hecho que se viene produciendo desde hace décadas. La industria crea empleo de calidad y, además, un sector absolutamente estratégico. La pandemia, además, ha evidenciado que nuestra dependencia exterior de cara a ciertos productos industriales es absolutamente inaceptable. La industria española se enfrenta a riesgos importantes, resistir una fuerte subida de precios de la energía y la falta de materias primas, y también a otros retos importantes, como el éxito de los PERTES en marcha, que tenemos confianza de ser un éxito por el bien de España y de nuestra ciudad. Evidentemente, graves problemas y retos que no dependen, efectivamente, de la Administración local. Respecto al comportamiento de la industria en Madrid, el Producto Interior Bruto de la industria ha aumentado este ejercicio por primera vez en 20 años y ya representa el 8,3% del Producto Interior Bruto de la ciudad. Se ha recuperado todo el empleo perdido con motivo de la pandemia e incluso ha aumentado levemente. Para el Ayuntamiento de Madrid, en función de nuestras competencias, es un sector absolutamente prioritario estratégico. Por ello, buscamos con nuestras medidas un efecto tractor, consiguiendo que Madrid sea una ciudad más atractiva para la implantación de empresas industriales. Con respecto a las ayudas a la industria, en 2022 esperamos superar con creces la cifra de 2021, que fue 2,1 millones de euros, ya que las empresas conocen nuestras ayudas y este año ya se han presentado 216 solicitudes de ayudas a la industria frente a 135 del año pasado. Doy detalle del resto de medidas tomadas en el segundo turno. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, aparte de haber aumentado por 22 veces las ayudas a la industria el año pasado, este año, evidentemente, pues todo indica que se darán bastantes más ayudas que el año pasado. O superaremos esos 2,2 millones de euros y en vez de 22, pues serán 30 o 40 veces o 50 veces. Otras iniciativas más a favor de la industria, la reducción del paso de ejercicio del 25% de la tasa de residuos, que supuso 811.000 euros. Las tres bajadas de IBI que han afectado locales industriales, que suponen 2 millones de euros. Las SGRs, donde hemos apartado cerca de 20 millones de euros, han avalado un total de 5,7 millones de euros en 54 operaciones al sector industrial. Además, recordemos que lo que se refiere a la industria audiovisual, se han avalado operaciones por 136 millones de euros. Sobre la factoría industrial de Villaverde, una factoría que supuso una inversión de 7 millones de euros. Bueno, además ponemos en valor el equipo de gobierno anterior, que por el impulso, pero decir que ya se han asesorado a 33 empresas, tiene que haber una realidad paralela. O sea, ¿cómo pueden entrar si está cerrada? Hay tres empresas de coworking y además se han concedido ya cuatro concesiones de maniales a cuatro empresas. Es decir, ya hemos entregado las llaves a cuatro naves industriales. Es decir, una nave industrial empezará a producir bienes, productos, no es tan fácil. Es decir, no es como una startup. Es decir, tiene que tener una licencia y ya se han entregado cuatro llaves a cuatro empresas. Y además tenemos otras seis auditores más presentadas para la red de factorías. Es decir, que también aparte de estas 33 empresas asesoradas en Villaverde, que según esta está cerrada, se han asesorado 21 empresas más en el carro. ¡Bla, bla, bla!